Que bonita está y que preciosa verdad Y al que no le parezca Que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles 50-50 ¡Cafe! ¡Eso no dijo! ¿Ah, no? Eso ha sido raro Este cuate no ha entendido Nadita de lo que está pasando Bueno, ahora sí que comienza el video Por favor hermanito, pucha de play ¡Ah, güey! ¡No mames! Pusieron un chingo, güey Nos va a llegar el Copies Ride ¿No dijiste ese chiste el otro día? Ah, sí No, no sabía si todos lo habían Escuchado Esa es una excelente pregunta Es una respuesta válida la verdad Eh, muy interesante tu oferta de verdad Pero estaría mejor si nunca lo hubieras hecho Ok, no esperaba esto Ah, claro, es cierto Hay algo se traen en esta serie con los hermanos ¡Qué locura! ¡Qué caos! ¡Qué candente! ¡Qué mundo tan bizarro en el que vivimos! Vaya Más tarde ¿Qué le pasa a esta familia? ¿Q-Quiódaite? ¿Conna ni距離が近いものなの? Sí, claro, claro que sí Por supuesto que sí, sí, sí Sí Bueno, esto se pone interesante Yume-chanも supportしてね ¿Eh? Y-でも ¿Aree? Tan-na-ru-ototo-ni Ushiro-kara-daki-tsuku-daki-no-koto-na-no-ni Cha Oigo Como digo No También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree No C-cora C-cocchi miruna Chanto nerae nasai M-masui Asi ga kienkai kamo Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Has flipao, eh ¿Eh? Perdón ¿Perdón? C- interactions me Cierto Eh Cierto Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Acá entre no les voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Mizuto-kun es? ¿Mizuto-kun,いつも花火の直前になると 一人でどっか行っちゃうんだよね Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Muy sospechoso Sí ¿En serio? ¿Qué pasó entonces? Ya lo sabré Mientras tanto Pero... Tampoco me cuentes tu vida Ay, el amor Es un poeta Es un poeta Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Es mi ídolo Es mi puto ídolo Está Messi Y luego está este chico Ah, eso tiene sentido Efectivamente Se mamó ¿Qué? 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 Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos En efecto, es cine ¡Ay, qué romántica! Se tenía que decir y se dijo, saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver Al día siguiente Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa Yo si le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico Eso es verdad Eso es verdad Pero... Y así se nos va uno de los mejores animes de esta temporada Fue bueno mientras duró Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento Y así, doy por finalizado esta serie Soy Nando Senpai Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!